Amigas y amigos, es un gusto saludarles. La reciente visita a la capital oaxacaña de Xochitl Gálvez, precandidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y por una nutrida presencia de ciudadanos de lo que se denomina sociedad civil, dejó entre sus seguidores la sensación de vientos de cambio en Oaxaca. Acompañada de los líderes nacionales del PRI Alejandro Moreno, del PAN Marco Cortés y representantes de la dirigencia colectiva del PRD, la precandidata a la presidencia de la República arribó al corazón de la ciudad capital y con su desparpajo y sencillez generó empatía entre los asistentes. Aseguró que será Oaxaca el punto neurálgico para iniciar el recorrido que la lleve a recuperar al país para los mexicanos, expresión significativa en una entidad totalmente gobernada por el oficialismo. Destacó desde Oaxaca que México requiere tomar el rumbo ante la violencia que se vive, producto de la equivocada estrategia de los abrazos al crimen organizado y los balazos a la población, y recalcó la brutal indolencia del actual gobierno. El entusiasmo y el ánimo desplegado que conforman el Frente Fuerza y Corazón por México con la sociedad civil dejó un grato sabor de boca. Es de destacar la presencia de Alejandro Moreno Cárdenas, que suscita expectación y ánimo con su presencia y que lo confirma como el líder opositor más importante de México. ¿Ustedes qué opinan?